El Deportivo Marquense va a hacer un buen trabajo Cronómetro en cero Todo listo y dice Vamos a jugar Y el guardameta Impresionante Viene nuevo Cintro y el cabezazo De William, el contra remate La pelota al fondo Golazo, golazo, golazo Golazo Gol 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 del Soldado Gómez Que encuentra un remote Le mete la pierna derecha Le mandó a la red, influyó la red Y a los 26 minutos Llegó el invitado especial del partido El Deportivo Marquense Tiene uno Kiche FC tiene cero Bueno, ahora afortunado el remote Ataca uno, defiende en cuatro Pero sigue en el ataque La dejó De taconazo Aquí puede estar el segundo El disparo de Fajardo Y el contra remate Golazo, golazo Golazo, golazo Golazo, golazo Gol 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 Golazo de Marco Tulio Rodas Saca potente derechazo En un rebote La mandó a guardar Y llegó el segundo Para el Deportivo Marquense Al video En Tuna y Radio Nos pueden escuchar Vamos al juego Si viene tiro libre Viene Wilmer El remate Golazo 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 Pero que golazo Señoras y señores Amigos oyentes Wilmer Barrio Se mandó Una joya De gol La mandó a guardar En el vértice Derecho del guardameta Vértice superior Derecho Derecho del guardameta Omar Mendoza Y gol tercero En favor Del Deportivo Marquense Nos vamos al juego Nos vamos a más del partido Amigos oyentes Va recuperando la pelota Ángelo Padilla Perdió el Marquense El esférico en salida Sigue Ángelo Le va a pegar al arco Al disparo Gol 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 de Ángelo Padilla Que bien robó La pelota En salida Y le termina quedando El balón A Ángelo Padilla Que come unos metros Que recorre metros Y de larga distancia Saca un dechazo Ahora si va a venir La autorización Y va a ser la última Aquí viene Edgar Mende Le va a pegar al arco Al remate ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué golazo! Edgar Mendes La colocó En el poste derecho Del arco De Marvin Barrios Y para adentro Llegó el segundo Una repetición Del gol De Wilmer Barrios Y el árbitro Central dice ¡Gol! ¡Gol! ¡Se acabó! Y nace su descuento Y el marcador Terminó en 3 a 2 Gracias a todos Los que amablemente Compartieron No se vayan Sin dejar su reacción